¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 a la altura de la colonia Perinistos. Ángel, audiencia, esta es la información policial que ha generado hasta estos momentos. Pues gracias por la información. Armando, muy buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con siete minutos, pues ahí está en el caso de esta joven nutrióloga de 26 años de edad quien trabaja en la jurisdicción sanitaria número uno. Comenzaron a circular una serie de rumores después de que se dio a conocer de su secuestro, que si tenía que ver algo su pareja sentimental actual o alguna expareja. Se habla de que incluso esta joven ya estaría próxima a casarse y bueno, también comenzaron a circular ya más tarde versiones de que ya estaba en casa sana y salva, pero bueno, esto es de manera extraoficial y se espera, como bien nos comenta nuestro compañero Armando Valdés, que se presente algún tipo de denuncia o veremos en qué queda este caso. Afortunadamente y como aparentemente lo decimos, ya esta joven está en casa. Seis de la mañana con siete minutos, temperatura en 20 grados centígrados. Hace un momento Armando Valdés nos presentaba esta información también de un hombre que fue afectado o atropellado por el tren. También en el municipio de Nava se presentó una situación muy similar. Un hombre se encuentra grave después de ser arrollado por el tren. Luis Alberto Contreras Hernández, de 39 años de edad, se encontraba delicado de salud después de que fuera arrollado por el ferrocarril en la población de Nava, Coahuila. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, dijo que la persona lesionada se encuentra en Piedras Negras, grave de salud. Sí, se tomó conocimiento de personas lesionadas al sexo masculino en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Fue en el municipio de Nava. Una persona que se encontraba bajo los efectos de dios embriagantes que resultó colisionada al parecer por el tren o una caída. Se está aclarando esta situación. Presenta un traumatismo craneencefálico severo, su estado aún le es grave. Habrá de determinarse ahí la condición médica en las próximas horas. ¿Aún no se sabe qué fue lo que sucedió? No, la persona no puede hablar. Se encuentra ahorita canalizada médicamente. Esperamos a que reaccione para saber cuáles son los detalles al respecto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Además de la nota policíaca, le dictaron tres meses de prisión a un padrastro que hizo tocamientos a su hijastra. Estos hechos ocurrieron en el faccionamiento de los laureles. Santiago Jesús Espinoza Guía, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer sobre la prisión preventiva de tres meses a Juan Martín Gallardo Esparza, acusado de abuso sexual en agravio de su hijastra, en hechos ocurridos en la colonia Los Laureles. Abuso sexual de una menor de 15 años de edad. Es un abuso sexual agravado. Con esta fecha se resuelve la autovinculación de una persona, en este caso pariente de la menor. Queda en prisión preventiva. Habrá de enfrentar el proceso penal en prisión preventiva. Y ofrecerá las pruebas pertinentes a su defensa. ¿Cuánto tiempo se le dio la autovinculación? Son tres meses de prisión preventiva para que ofrezca las pruebas pertinentes. Esa misma es que ese derecho se da a la representación social para robustecer las pruebas de cargo que haya en contra de esta persona. Se descarta la violación, ¿verdad? Se descartó la violación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. La temperatura en 20 grados centígrados. Y por otro lado, le damos a conocer estos detalles de la información relacionada a un elemento de la policía preventiva que en el mes de julio fue reconocido como el policía del mes y actualmente es acusado por abuso de autoridad al golpear a un detenido. Un nuevo caso de abuso de autoridad y agresión a un detenido trascendió este martes luego de que elementos de la policía preventiva municipal que pidieron el anonimato señalaran a uno de sus compañeros como responsable. De acuerdo a los quejosos, se trata de Miguel Aurelio García García, quien apenas el pasado 7 de julio del presente año fuera reconocido por la alcaldesa Sonia Villarreal como policía del mes por su buen desempeño. Según lo expresado por sus compañeros, fue señalado por agredir a un detenido el fin de semana, a quien además fincó cargos excesivos en la multa que le expidió, además del servicio de arrastre y resguardo de su unidad. Los hechos se presentaron la madrugada del sábado, cuando el afectado, quien se encontraba en estado de ebriedad, decidió orillarse en una vialidad para no seguir conduciendo en dicha condición y provocar un accidente. Sin embargo, el agente pasó por el sitio y al ver que estaba mal estacionado, lo abordó y empezó a intimidarlo, incluso con amenazas y palabras altisonantes, para luego hincarlo y golpearlo en varias ocasiones. Producto de la agresión, el afectado resultó con una lesión en el oído derecho, así como golpes contusos en diversas partes del cuerpo, como costillas, piernas y manos, cuya atención médica le originó fuertes gastos. En la boleta de infracción, el oficial Marco Aurelio señaló conducción en estado de ebriedad, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y, contradictoriamente, también que el detenido estaba mal estacionado. Se sabe que el afectado dio aviso a la autoridad superior sobre el suceso, pero se negó a interponer la queja respectiva, ya que aparentemente se le habría condonado la multa, el corralón y el arrastre de su unidad. A pesar de que la presente administración ha tenido cero tolerancia en este tipo de hechos, incluso con incentivos como el mismo premio del Policía del Mes, los agentes siguen incurriendo en dichas irregularidades. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Ahí está la situación que se presenta, Ángel, con este elemento de la policía preventiva. Contrasta el hecho de que haya sido reconocido y que ahora sea acusado por sus compañeros. Aquí lo que llama mucho la atención es que si efectivamente cometió ese abuso y están dando a conocer detalles de qué manera se efectuó este abuso contra la persona que fue detenida, entonces, ¿por qué no actuaron en su momento? ¿Por qué permitieron que se dieran esos golpes a ese grado o a ese nivel? Efectivamente. Eso es un cuestionamiento que surge, ¿no? Porque sí está bien que te acusen, pero bueno, ¿por qué no lo hicieron o no lo evitaron para que no se diera esa situación? Efectivamente, una muy buena pregunta que sin duda nuestros compañeros tendrán que hacerle a la autoridad. Y nos tocó precisamente, si bueno y amigos, estar presentes en esta ceremonia del policía del mes allá en el mes de julio. Y que, bueno, hace pensar que, bueno, no hace pensar, más bien le ha ocurrido de toda la corporación en este año, desde elementos que chocan patrullas, elementos que como este son denunciados por abuso de autoridad, detenidos que pierden la vida por problemas ya de alguna riña, de alguna enfermedad, en fin. Una importante deserción también de policía. Sin duda, también otra cosa en contra de la corporación. Y que, bueno, ya uno podría decir, se escapa de las manos de la autoridad, porque cada persona obviamente tiene su manera de ser, pero obviamente si te vas a meter o incorporar a las filas de la policía preventiva es para tener un compromiso. Por otro lado, cabe resaltar que las autoridades han sido muy empeñadas en ofrecer mejores condiciones a los policías en los últimos años, en la administración pasada. Se hicieron amplios esfuerzos para que mejoraran sus condiciones salariales y esto pudiera motivar a que más personas se animen a formar parte de la corporación. Sin embargo, hay sus prietitos en el arroz, como lo llaman. Sí, y bastantes que se han detectado en esa administración. Y también si le sumamos a aquellos cadetes que apenas iban ingresando a la corporación y también han tenido por ahí algunas situaciones. Yo recuerdo el de una mujer cadete que su expareja era un policía y se hizo todo, una novela, un problema. Entonces, pues sí, son situaciones que se escapan de las manos de la autoridad, pero finalmente ahí están, ¿no? Y que hacen quedar mal a la corporación. Pero, pues bueno, ahí está este tema de este oficial que fue ya denunciado por abuso de autoridad. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, temperatura en los 20 grados centígrados. Hacemos nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Coahuila, tierra de oportunidades y prosperidad. Nuestro clúster automotriz es uno de los más importantes en todo México. Somos uno de los mayores productores de vagones de ferrocarril en el mundo. Somos fabricantes en la rama de la industria aeroespacial. Por eso y más, fuerte Coahuila es. Me detectaron cáncer de mama en el 2014. Sí me exploraba, pero nunca me sentí la bolita. El cáncer antes significaba muerte, ahora no. Y cuando tenemos la primera etapa, es muy fácil el tratamiento. No debe de haber pretexto para no hacernos la mastografía. A veces decimos que los hijos, que el marido, primero tú, luego tú y al último tú. Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¡Suscríbete al canal! Ya son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura se mantiene en 20 grados centígrados. Gracias por seguir con nosotros en esta edición matutina de Telezócalo. Y tenemos más información. En estado grave se encuentra Marta Castillo. Ella es una mujer originaria del municipio de Villa Unión que atentó contra su propia vida. Escuchemos. Marta Castillo Trejo se encontraba delicada de salud después de que intentó quitarse la vida con un balazo en el abdomen con un rifle calibre 22. Después de que su pareja Juan Antonio Rivera de 37 años terminó con la relación sentimental en hechos ocurridos en Villa Unión. El informe con Santiago Jesús Pinoza Guía, coordinador de Ministerios Públicos. Tomó conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal que en la ciudad de Villa Unión, Coahuila, una persona que había tenido ahí diferencias personales con su marido en la mañana y en el transcurso de la noche atentó contra su vida. Se hizo un disparo con un arma larga, entonces ahorita se está restableciendo. Esperamos que salga de peligro, pero está evolucionando su salud. ¿En dónde presenta la lesión? Al parecer se en el abdomen, entonces va respondiendo a la atención médica, gracias a Dios está favoreciendo su salud. Entonces, como es un caso que es imputable a ella, pues se hará la determinación de lo que se hizo respectivo. ¿Fue asegurada el arma? Se aseguró el arma y por otra parte se tomaron pruebas de reisonato, tanto de ella como del esposo, para descartar ahí el problema de participación de una agresión, resultando negativa ahí la prueba técnica sobre el esposo y sobre ella eso nos resultó. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, este caso ocurrió aquí en Piedraneras, pero también en la vecina ciudad de Ibol Paz se registró un caso similar, pero le tocó a un hombre que tras discutir con su pareja se hizo algunas heridas con un cuchillo en el abdomen. Esto ocurrió en el sector Las Quintas. Un hombre falló en su intento de quitarse la vida después de que al pelear con su pareja sentimental se clavó en siete ocasiones un cuchillo en el abdomen y aunque aparentemente no dañó ningún órgano vital, terminó en un hospital de San Antonio, Texas. Es un hecho que ocurrió cerca de la Escuela de Memoria en el sector Las Quintas, informó el sheriff Tomás Omerber. Hubo un pleito entre el señor, este se llamaba Hugo Bertrán, entre él y su novia. Y según, este, pues cuando fuimos a las once de la noche, pudimos investigar, ¿verdad? Había sangre y todo. Este, pero ya que hablamos con la novia, ella dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasó es que esto pasó, ocurrió a las seis de la tarde, se enojaron, un pleito entre ellos dos, y este, y decía que se encajó el cuchillo siete veces aquí en este lado, en un lado, ¿verdad? Siete veces, pero ahora, ahora entiendo que nomás fue tanto, sí, no fue todo hasta adentro, sino bueno, tanto, se encajó. Pero este, no, no se reportó hasta las once de la noche, fue cuando fuimos a investigar a nosotros, ¿verdad? Nosotros pensamos que iba a ser un crimen de asalto, pero ella confesó y todavía fue un enojo. Como quiero, se lo llevaron al hospital, y de ahí lo volaron para San Antonio, y pensaban que la enfermedad era más grave. Y, pues, lo vamos a recomendar con el departamento del que le hacemos aquí, en Estados Unidos, MHMR, que son para los que tienen problemas emocionales, mentales, ¿no? Porque, pues, él se lastimó solo, pero déjale que a la otra no le lastimara a la novia, y tienen un hijo también, o con un hijo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, esto ocurrió ahí donde está la escuela Memorial, este, que es el sector Memorial, por las quintas, la área de las quintas. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Son las seis de la mañana con veintiún minutos, temperatura diecinueve grados centígrados. Ahora pasamos a información de Ciudad Acuña, derivado de las recientes precipitaciones que se registraron justamente en esta semana. Cinco maestros que laboran en ese municipio estuvieron a punto de ser arrastrados en el arroyo El Fifi. Cinco maestros residentes de Piedra Negras que viajan diariamente a laborar en escuelas de esta ciudad se llevaron la mañana de este martes el susto de su vida, sin que por fortuna pasara a mayores cuando desafiaron la corriente del vado El Fifi sobre el arroyo Las Vacas a la altura del fraccionamiento San Alberto, matándoseles el motor del vehículo en el que viajaban a medio cauce, logrando ellos salir, pero estando a punto de ser arrastrados por la corriente ante el incremento en el nivel de todos los arroyos, ocasionado por la fuerte lluvia registrada durante la madrugada y mañana de este martes. Esto ocurrió aproximadamente a las ocho horas cuando el vehículo en el que viajaban el grupo de maestros que dijeron no haber visto que elementos de clubes de radioayuda les hacían señales para que no cruzaran, quedó repentinamente en medio del cauce, logrando salir ellos por su propio pie, pero con terrible susto del auto en el que viajaban, un Chevrolet HHR 2006 de color gris, que quedó en medio del arroyo y fue remolcado horas después por elementos del ejército con cadenas. El auto era conducido por la profesora Alondra Guzmán Martínez, de 23 años, quien sufrió una crisis nerviosa, ya que se encuentra embarazada, por lo que fue trasladada solo para su valoración al Hospital General, sin que sufriera ninguna consecuencia. Viajaban con ella las maestras y maestros Brenda Nayeli Márquez Sánchez, de 25 años de edad, Valeria Viridiana Ponce Alarcón, de 26 años, Miguel Ángel Jiménez Ortiz y Rolando González, ambos de 26 años y todos, les reitero, residentes de Piedras Negras. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Seis de la mañana con 23 minutos y en Ciudad Acuña también intervino Protección Civil cuando rescató a un conductor que intentó cruzar justamente también el arroyo El Fifi. Tras desafiar a la fuerte corriente del vado El Fifi sobre el arroyo Las Vacas, frente al fraccionamiento San Alberto, se salvó de morir ahogado el señor José María Gutiérrez Ponce, de 63 años de edad, quien la madrugada de este martes, en plena tormenta, que se abatió sobre la ciudad, desoyó las recomendaciones de no cruzar los vados y fue prácticamente arrastrado con todo y la camioneta van que conducía, logrando ser rescatado por elementos de bomberos y protección civil. El rescate de este cumbiero, que elabora prestando servicio de transporte público, fue toda una odisea, pues atrapado en medio del embravecido caudal que zumbaba a su paso, ya que subió de forma impresionante. En unas cuantas horas que dejaron cuatro pulgadas de lluvia, bomberos y protección civil tuvieron que utilizar una lancha inflable y cuerdas para lograr entrar al caudal y llegar hasta él y rescatarlo. La camioneta van que conducía sí fue volcada por la corriente y movida a un tramo, lo que da una idea de la fuerza que llevaba el agua en todos los vados de la ciudad, que estuvieron cerrados por varias horas y en los que por fortuna hubo rescates, pero no muertes ni hechos más graves que lamentar. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Y aquí estamos hablando de situaciones climatológicas. Ayer, residentes de Jiménez tuvieron una situación de pánico, hubo daños también, por lo que ellos aparentemente se reconocieron como un tornado. Fueron fracciones de segundos las que se necesitaron para provocar daños a 28 viviendas, destrozar y sacar de raíz árboles y, por supuesto, generar el pánico a vecinos de Santa María. La tormenta, que los vecinos afirmaron se trató de un tornado, derribó mufas, causó, por supuesto, un apagón. Además, se revisó la red de agua, que aparentemente también sufrió daños. Sin embargo, afirmó el presidente municipal, Raúl Pesina Villarreal, se tiene un saldo blanco y se apoyará a los afectados con materiales por parte de la administración. Aproximadamente a las 3 de la mañana de ayer fue cuando los atemorizados vecinos vieron cómo todo se oscureció y fuertes vientos provocaron estos daños. Son los que precisamente estamos viendo en pantalla, algunos techos que simplemente se desprendieron, árboles completamente dañados, se vio afectado el sistema de suministro de energía eléctrica, de agua. Entonces, ellos dicen o ellos aseguran que fue un tornado, pero bueno, ahí están los estragos ocasionados por esta tormenta. 6 de la mañana con 26 minutos, en Piedras Negras se descartan riesgos por las recientes lluvias registradas en Ciudad Acuña. A pesar de las 4 pulgadas de precipitación pluvial que se registraron desde los primeros minutos de este martes en Ciudad Acuña, José Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, descartó riesgos para Piedras Negras. Estableció que si bien dichas lluvias provocaron un notable incremento en el caudal del Arroyo Las Vacas en dicha frontera, el resto de los arroyos y ríos que alimentan al río Bravo no aportaron mayor volumen de agua. Por ello, el Bravo registrará un leve aumento en su gasto de agua, casi equivalente a los trasvases que se hacen de la presa a la Amistad de la Falcón, pero sin que ello represente algún riesgo de desbordamiento. Pues mira, viene bajando, aproximadamente el río Bravo trae 145 metros cúbicos. Lo único que va a pasar es que el Arroyo Las Vacas que se cargó en su cuenca, pues tenía un escurrimiento muy significante de alguna manera, pero la cresta va a ser muy rápida. Entonces debe estarse reflejando aquí a la medianoche o muy temprano, pero no representa mayor riesgo, porque no se cargó ni el San Diego ni el San Rodrigo, nada más el Arroyo Las Vacas. Es el único afluente entonces que estaría aportando al río Bravo, ¿no? Así es, es correcto. Es correcto nada más yo vivo en la parte alta de acá de Acuña, bueno, en la cuenca ahí del Arroyo, y es lo que va a aportar. Yo creo que, no creo, estoy seguro que en la mañana es cuando puede alcanzar su cresta máxima, pero debe de traer, no sé, 180, 170 metros cúbicos. O sea, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Escuchamos la voz del director de protección civil en Piedras Negras, José Francisco Contreras Obregón. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Ahí puede dejar sus comentarios, poner me gusta, enviar sus saludos para alguna persona que usted desee, o simplemente dejarnos sus comentarios. En tanto, nosotros nos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más noticias. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. En agosto cumplimos 25 años, en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS es de todos. 25 aniversario. Saragosa. Saragosa, Saragosa. Saragosa, somos todos. Saragosa, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro Zaragoza, listo está, Zaragoza somos todos El grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual Mujeres que inspiran Domingo 28 de octubre, iniciamos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan Con la venta de camisetas iluminarias A las 12 del mediodía, misa de acción de gracias Y a la 1 de la tarde, caminata y convivencia familiar en la Macroplaza El grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual Mujeres que inspiran Y a ti, ¿quién te inspira? Ella sí me quiere Ella sí me llena Con litros exactos, mi amor De Gasco, es de quien hablo yo Donde se genera confianza Yo te prefiero porque nunca me fallas Si tú te llamas Gasco Quiero yo contigo Tu gasolina siempre me rinde Y también me das el mejor servicio O nadie te cambió Donde se genera confianza es Gasco Coahuila Tierra de oportunidades y prosperidad Líder nacional en agricultura y ganadería Uno de los más importantes productores de ganado, leche y productos lácteos en toda América Latina Contamos con la planta cervecera Con la tecnología más avanzada del mundo Por eso y más Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Muy buenos días Como siempre agradecemos que se mantenga con nosotros aquí en Telezócalo Matutino En estos momentos la temperatura alcanza los 19 grados para Piedras Negras En el pronóstico actual para nuestra ciudad se espera que el día de hoy la temperatura máxima Alcance los 31 grados y las condiciones de cielo continúan despejado Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 18 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo Para el día jueves ya preámbulo al fin de semana la temperatura máxima se espera que oscile Entre los 28 grados y continúan las condiciones de cielo mayormente soleado Si usted tiene pensado a viajar a Unión Americana pues le tengo toda la información de cómo se encuentran en esos momentos la temperatura para San Antonio En los 18 grados cielos parcialmente nublados al igual que para Crystal City se repiten estas condiciones de cielo Y la temperatura alcanza a los 18 grados Para la parte de Ubalde en los 17 grados cielos despejados del río Cidacuña Cielos nublados y la temperatura alcanza a los 18 grados Para la parte norte Coahuila, Nava, los 5 manantiales y la región carbonífera Las temperaturas alcanzarán entre los 18 grados y las condiciones de cielo en estos momentos se encuentran despejado Para esta tarde las temperaturas máximas para la parte sur central de Texas espera que oscilen entre los 30 y los 29 grados Y continúan las condiciones de cielo mayormente soleado Para la parte norte Coahuila, Nava y Nueva Rositas espera que las condiciones de cielo prevalezcan despejado Y la temperatura alcanza a los 30 grados Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez y recuerda que Super Channel 12 es la utería en el tiempo Muy buenos días 6 de la mañana con 34 minutos La temperatura ya en los 19 grados centígrados Continuando con más información, quien se reunió el día de ayer con el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador fue también el alcalde electo de Piedras Negras, Claudio Bresgarza Esta reunión tuvo lugar en la ciudad de México Bresgarza viajó precisamente a la capital del país a una reunión en donde estuvo encabezada por López Obrador Además estuvieron presentes legisladores de Morena y de la coalición El alcalde electo gestiona ya en el Congreso recursos para los proyectos prioritarios que requiere Piedras Negras Y que tiene un plazo para meter los expedientes y poder tener acceso a los recursos federales Bresgarza charló con el presidente electo López Obrador Con quien compartió comentarios sobre importantes proyectos para la zona fronteriza Y en especial para Piedras Negras Al parecer esta frontera también se incluye dentro de este programa nacional de apoyo a zonas fronterizas En un principio se hablaba de que solamente sería Acuña Pero también Piedras Negras ya se incluyó en este programa Fue parte de lo que se habló el día de ayer en esta reunión allá en la capital del país Entre el alcalde electo y el presidente de la república electo 6 de la mañana, 35 minutos, tenemos otra información El centro de canje que se ubica en el exterior de la presidencia municipal Ha registrado una muy baja respuesta Comparativo al año pasado son pocas las armas y juguetes bélicos Que se llevan a entregar al módulo del canje de armas Que mantienen los elementos del 12º Regimiento de Caballería En el exterior de la presidencia municipal El subteniente Aniceto Martínez asortó a las personas que tengan armas en sus casas Las entreguen a cambio de un apoyo económico y a la vez a los niños su juguete bélico por uno didáctico Estamos aquí en el módulo para la campaña del canje de armas Y también en la campaña de Juguemos sin Violencia ¿Se está respondiendo a la gente? Sí, pues normalmente, a veces no vienen Pero por todo, ahora sí que durante el año Sí han estado viniendo tanto personas a entregar sus armas de fuego O también los niños a entregar sus juguetes bélicos Pues ahora sí que es casi igual Tanto vienen las personas adultas como los niños también ¿Se les cambia por su juguete bélico? Ah, ok Este, bueno, el juguete bélico se les canjea por un juguete didáctico Y las armas de fuego se les proporciona una ayuda económica Este, no Este año, a comparación al año pasado Ha sido un poco menos el resultado Este, aprovecho para invitar a las personas A que vengan a canjear sus armas de fuego Sus cargadores o sus cartuchos Este, se les hace la aclaración de que es sin reclamo alguno Y este, y es totalmente anónimo Con imágenes de Tomás Escareña Para Superchannel 12 Hilda Aguilar En más información serán finalmente elementos de seguridad pública Y de la PRONIF Quienes lleven a cabo estas acciones Estos operativos mochilas en primarias y secundarias La Procuraduría de los niños, niños y la familia En coordinación con seguridad pública Llevarán a cabo el programa Operación Mochila En escuelas y preparatorias Para evitar que los estudiantes puedan llevar objetos nocivos Iliana Serrano dijo que ya se está haciendo la calendarización De las escuelas que habrán de visitar a partir de la semana entrante Así es, nos vamos a coordinar con seguridad pública municipal A efecto, bueno, pues de llevar a cabo este operativo Mochila Ya que los adolescentes y jóvenes de la región Bueno, pues se han encontrado algunas situaciones Que ponen en riesgo su integridad Y pueden poner en riesgo la integridad de otros compañeros Y precisamente es con este objetivo Que PRONIF intervendrá en este operativo Mochila A fin de poder exhortar a los jóvenes y adolescentes A que, bueno, pues tomen conciencia de la situación Y de los riesgos en los que se pueden encontrar ellos mismos O poner a algún compañero dentro de su sector educativo Así es, en los próximos días vamos a calendarizar este operativo En conjunto con Seguridad Pública Municipal Y, bueno, pues con las escuelas secundarias aquí de la región Así como diversas preparatorias Con imágenes de Tomás Escareña Prácter Pachanel 12, Hilda Aguilar 6 de la mañana, 38 minutos Atentos porque este próximo 15 de octubre Se llevará a cabo la entrega de los apoyos Del programa Más 65 A los beneficiarios que reciben este beneficio O este apoyo a través de tarjeta bancaria A partir del 5 de octubre Y hasta el 22 del mismo mes La ventanilla de atención del programa Más 65 Estará pagando el apoyo correspondiente Al bimestre de septiembre-octubre A los 462 beneficiarios Que reciben esta ayuda a través de giro telegráfico Dio conocer Carmen Julia Cerda Encargada de dicha oficina Estableció que por lo que respecta A quienes reciben su apoyo a través de su tarjeta de débito El pago se les deberá ver reflejado A partir del 15 Como ocurre cada dos meses Cerda Jiménez estableció En relación al pago del bimestre Noviembre-diciembre Que aún no se tienen indicaciones Que se vaya a adelantar para el próximo mes Tomando en cuenta la conclusión Del sexenio federal Y añadió que inclusive Actualmente están incorporando personas Al programa Después del día 15 Como saben todos Después del día 15 Tenemos para que liberen pagos En los bancos Es el penúltimo bimestre En el caso del último ¿Se podría La posibilidad de que se adelantara Considerando el cierre del gobierno federal? Mira, ahorita nosotros No nos han informado nada ¿Verdad? Si se escucha Pero a nosotros A mí no me han informado De que se vaya a adelantar El pago del bimestre De noviembre-diciembre ¿De esto ocurre? ¿Sería en este mes o en noviembre? En noviembre En noviembre ¿Tentativamente? Tentativamente ¿Cuántos adultos mayores Ahorita están empadronados aquí? 5 mil Ahorita estamos incorporando Se les ha hecho la invitación De venir aquí con nosotros A incorporar al nuevo ingreso Estamos ahorita Puertas abiertas Está la convocatoria abierta Para que vengan aquí A incorporarse al nuevo ingreso ¿Cuáles son los requisitos? 65 años cumplidos No ser pensionado De ninguna institución Esas son nuestras reglas de operación Con imágenes de edición De Abraham Sánchez Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Hablando de apoyos La alcaldesa de Piedraleras Sonia Villarreal Pérez Hizo entrega el día de ayer De dos cheques A igual número de familias Que se vieron afectadas Por incendios En sus domicilios Dos cheques de seguro Contra desastres naturales Que en su conjunto Suman una erogación superior A los 160 mil pesos Fueron entregados Por la alcaldesa Sonia Villarreal A dos contribuyentes Afectados por incendios En sus respectivas viviendas De acuerdo al director De Catastro Municipal Héctor Miguel García Figueroa El primero fue por más De 76 mil pesos Entregado a José Inés Rioja Sánchez Residente de Elegido Piedras Negras Y quien sufrió un incendio En el mes de julio El segundo cheque Fue por un monto De alrededor de 88 mil pesos Para Firencio Vázquez Esparza Habitante de la colonia Presidentes A quien también Se le incendió Su residencia Durante un siniestro Ocurrido en agosto pasado El primero de ellos Es por la cantidad De 76 mil 696 pesos Con 31 centavos Ese fue para el señor José Inés Rafa Sánchez Que en el mes de agosto Este, este, el mes de julio Tuve una, un incendio A su domicilio El, este, el momento Que pagó En el mes de Enero El 31 de enero Pagó mil 68 pesos De años atrasados Y pues bueno Podrían de unos De 76 mil pesos ¿El otro? El siguiente cheque Ese es de 88 mil pesos Se entregó al señor Fidencio Vázquez Esparza Él sufrió Este, una Un incendio En su domicilio El, el día 19 de agosto De este año Él pagó El día Este, 28 De, de Febrero Su, su Su, su Pobre de la impuesta Empredial Pagó 238 pesos Y el día de hoy Por recibir la cantidad De 88 mil pesos A la pena de la alcaldesa Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana 42 minutos También hay Información que tiene que ver Con el Puente Fuerte Y es que esperan Que en los próximos días Quede lista Una ruta alterna Luego de que hace unos días La Cámara Nacional De Comercio Hiciera una petición Por escrito Para sostener Una reunión Con la alcaldesa Sonia Villarreal Y analizar el tema Del Puente Fuerte Este jueves Tendrán la audiencia Con ella Así lo dio a conocer El presidente del organismo Héctor Alonso de Hoyos Quien dijo que Todo hace indicar Que la autoridad Dará luz verde Para que se habilite Una vía alterna Que permita la circulación A quienes transitan A diario Por ese sector Agregó que Esta medida Permitirá Dar un alivio Temporal A este problema Además de que Los comerciantes Ubicados Sobre el bulevar Sí, ya hemos oído Un día Dicen que se va a realizar Sobre todo En un plazo Aproximadamente De un par de semanas Ya debe estar Habilitado Esa área Para dar alivio Temporal Sobre todo A las personas Que ahí Trafican Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Seis de la mañana Con 45 minutos Temperatura 19 grados Centígrados Vamos a darle lectura Rápidamente A algunos de los mensajes Que ya nos hacen llegar Esta mañana Dice Mi expareja Es De la municipal Y cree que Por trabajar ahí Se puede dar el lujo De no darme pensión Y faltar A los citatorios Que le hace El Palacio de Justicia Todo Porque dice Que Hermelo Castillón Y la alcaldesa Los protegen Es lo que nos dice Este mensaje Dice Buenos días Lo que pasa Es que los policías De hoy Son puros huercos Sin experiencia Que se creen La mamá de los pollitos Por eso hacen Lo que quieren Y tratan mal A la ciudadanía Desafortunadamente Por la mala conducta De algunos La llevan todos Porque hay Pues obviamente Muy buenos elementos Nos envían una fotografía Dice Anoche Recibí esto Es verdad Y nos manda Una fotografía Donde nos muestra El screenshot De un comunicado De la presidencia Municipal Donde Pues advierte Que tomen sus precauciones El sistema nacional De protección civil Comunica que dentro De las próximas 24 horas Se presentarán Condiciones climatológicas Severas Pues bueno Si es una información Oficial Que emitió Precisamente La presidencia Municipal La noche Del día de ayer Obviamente Pues ya transcurrió Obviamente Algún tiempo Y la situación Aquí es de que Hay que mantener Estar siempre Siempre atentos A los comunicados Que hacen Que hacen La autoridad Nos envían Un mensaje Dice Buenos días He estado Recibiendo Este tipo De mensajes Y nos muestra Una imagen Estimado usuario Ganaste 100 mil pesos Y una moto Itálica Dice Todo esto Gratis Y te dan Un teléfono Pues obviamente Estamos hablando De un caso De extorsión Como te vas A ganar Algo Si no participas En ningún concurso 6 de la mañana Con 46 minutos 19 grados La temperatura Vamos a la pausa comercial Pero regresando Siboreña Alvarado Le dará lectura A todos los comentarios Que nos hacen En Facebook Nuestra firma De abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier Tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Te invitamos a hospedarte En Quality In Piedras Negras Internet de alta velocidad Garantizado Aumentamos nuestro internet Para que te conectes Y navegues Con la velocidad Que tú necesitas Reservaciones Al 878 78 306 46 Carretera 57 Sin número Colonia Lomas Del Mirador Coalitín Piedras Negras Ven el festival Del sabor del nacho Ya viene el nacho fest 2018 Mucha diversión Y muchos controlos 12, 13 y 14 de octubre En el paseo del río Con la presentación De Rocío Banquels Concurso de nachos Juegos mecánicos Payasos Grupos musicales El nacho más grande del mundo Y el concurso Señorita Turismo Nacho Fest 2018 El nacho es proteína Cometinas y nopales Siempre hagas como yo Si la gasolina Es de la línea gasco Es confiable No batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido No pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina Es de la línea gasco Mi tanque voy a llenar Gasco Donde se genera confianza ¿Qué harías tú Si un día tu hijo No regresa a casa? Como le sucedió al mío Y a mi hija O si tu esposo Ya no regresa del trabajo Todos podemos ayudar A encontrarlos En redes sociales O Whatsapp Comparte fotografías E información De personas Desaparecidas Si sabes algo Comunícate con nosotros Ayúdanos a encontrar A los desaparecidos Comunícate al 089 Tu llamada es anónima 11 minutos A las 7 de la mañana Ya estamos en la recta final De Telezócalo Matutino Vamos a leer Algunos de sus comentarios Que nos hacen llegar A través de Facebook Agradecemos a Antonio Moncada Antonio Olivares Laris García Nicolás Contreras Que nos está acompañando José Alberto Galván Muy buenos días También para usted Y también saludos Para Fernando Hernández Que nos está acompañando Maripaz Chávez Hola buenos días A todos en Super Channel Gracias por estar con nosotros Rosa López También nos acompaña Nidia Juan Olasco Saludos desde Luciana Desde Estados Unidos También están informándose En Telezócalo Matutino En Super Channel 12 Carmen Elizabeth Treviño Luna Buen día Malena Mata García También Berta Luna Chapa Y Luz María Rueda González Muchas gracias Por acompañarnos E informarse A través de Facebook 6 de la mañana Con 50 minutos La temperatura En los 20 grados Centro Nosotros continuamos Con más información Y es que Elia Margarita Barrera Es encargada De la coordinación De adultos mayores Dijo que buscan a familiares Que desafortunadamente Son abandonadas En lo que va del año La coordinación De adultos mayores Del DIF municipal Ha intervenido En 5 casos De viejitos Localizados Descuidados O abandonados Proporcionándoles Atención médica Despensas Y sobre todo Localizando a sus familiares Para que se hagan cargo De ellos Declaró Elia Margarita Barrera Náñez La encargada De la mencionada Área del DIF Estableció que En algunos casos Se ha tenido que hacerse Acompañar Por representantes De la PRONIF Y de salud municipal Ya que se han detectado Viejitos mal alimentados O en condiciones precarias De salud Barrera Náñez Mencionó Que la coordinación A su cargo Hace visitas De seguimiento A esos casos Para comprobar Que los familiares Se hagan cargo De los adultos mayores Y de su forma Y de su forma Evitar proceder Legalmente Ante el entorno De descuido O abandono En que son localizados La encargada De la coordinación De adultos mayores Dijo que Otra problemática Que se ha detectado Es que hijos De beneficiarios De más 65 Cobran el apoyo Bimestral Y se quedan Con el dinero Sin darle nada A los titulares Del programa Nos dirigimos A los familiares Los buscamos Hablamos con ellos De tal manera Que atiendan A aquella persona Que la encontramos En una situación Vulnerable Abandonada Por completo Y hemos Sí Encontrado Respuestas Positivas Ya que Los familiares Pues se ponen Las pilas De tal manera Que ayuden A aquella persona Que la encontramos En situaciones A veces Antihigiénicas Y mal alimentados Y así es Como acudimos A apoyarlos Y pues hablando Con los familiares Para que ellos Pongan su atención A esta persona Hay casos Que hemos tenido Respuestas muy positivas Y en otros Pues seguimos insistiendo Son pocos Los casos Que se han acercado Aquí ante nosotros De gente Abandonada Pero Hemos puesto La atención Debida A aquellas personas Que así Lo solicitan Con imágenes De edición De Abraham Sánchez Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Micare Micare Empresa Comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Muy buenos días Le agradecemos Que se haya mantenido Con nosotros Aquí en Telezócalo Matutino En estos momentos La temperatura Se registra En los 20 grados Para piedras negras En el pronóstico Actual Para nuestra frontera Se espera Que el día de hoy La temperatura máxima Alcance Los 31 grados Y no existe Ninguna precipitación Hasta el momento Las condiciones De cielo Continúan soleado Para esta noche La temperatura Descenderá Hasta los 18 grados Y las condiciones De cielo Continúan Mayormente despejadas Como le comento No existe Ninguna precipitación Para el día de hoy Para el día de mañana Jueves Ya preámbulo Al fin de semana La temperatura máxima Alcanza los 28 grados Y las condiciones De cielo Se espera Que continúen Mayormente despejados También le tengo Toda la información De que nos espera Para los próximos Siete días En específico Para este inicio De fin de semana Se espera Que la temperatura máxima Alcance los 29 grados La mínima Los 22 Y la precipitación Solamente se hace Presente en un 20% Para el día sábado Y domingo Se espera Que la temperatura Asile entre los 28 Y los 29 grados Como máxima La mínima Será presente Entre los 15 Y los 23 Y la precipitación Alcanza desde un 30 Hasta un 20% Que se mantiene Al igual Para el día domingo Para el inicio De la próxima semana El día lunes Se espera Que tengamos La llegada De un sistema Frontal Que hará Que las temperaturas Desciendan un poco Y la temperatura Máxima Oscila entre los 17 Y los 19 grados La mínima Entre los 14 Y los 11 Y las probabilidades De lluvia Se mantienen Desde un 40 Hasta un 20% De esas probabilidades De lluvias Y tormentas Eléctricas Las condiciones De cielo Se espera Que se mantengan Mayormente nublado Para el día Miércoles Nos espera Que existe Un poco De precipitación También para este día Se espera Que la temperatura Alcance Como máxima Los 18 grados Y la mínima En los 14 Hasta aquí Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde Que Super Channel 12 Es la autoria En el tiempo Muy buenos días Micare presentó El pronóstico Del tiempo Cuando faltan 5 minutos Para las 7 De la mañana Hacemos el recorrido Como todos los días Con la imagen Del puente internacional Número 2 Y si presenta Una carga vehicular Muy importante Casi lleno El puente internacional Número 2 A esta hora De la mañana Ya que estamos hablando Precisamente Del cruce internacional Número 2 Déjenos informarle Que a todos los usuarios Del sistema De puentes internacionales Se les informa Que Pues bueno El puente internacional Número 2 Para viajar a México Que debido a reparaciones Estará cerrado Al tráfico Peatonal A partir de hoy Y hasta el próximo Viernes 12 de octubre Ahí está En pantalla Este comunicado Solamente Estará cerrado Para el tráfico Peatonal Es decir Aquellas personas Que les guste Cruzar Caminando Por el puente internacional Número 2 No lo podrán Hacer a partir de hoy Y hasta el próximo Viernes Agradecemos a todas Las personas Que nos enviaron Sus comentarios A través de Facebook Y por último Saludos para Manuel Salvador Ramos Y también Ruth Nuncio Que nos estuvo Acompañando Muy buenos días Gracias Hemos llegado ya Al final de Telezócalo Matutino No sin antes Agradecerle de verdad El favor de su atención En esta mañana Siboney Alvarado Sabrina Rodríguez Ángel Robles Estrada Le decimos gracias Que pasen Muy buenos días Siboney Alvarado